¿Han comprado otra vez todo? No, no lo he comprado. Vale, hoy no. Si te digo que cuando te le he comprado yo los papeles, la mula se ha notado bastante la verdad. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues antes no. Tú también la has notado, ¿no? Que no se notaba mucho. A ver. Voy a... Bueno, yo aunque no me echa a correr cuando aprezco el lobo. Eh, sí. Sí, no. A ver, eso habrá que probarlo. Porque claro, al ser una mula normalmente se asustan menos. Pero coherentemente según la montura, ¿sabes? O sea, por ejemplo, un trotón entrenado prácticamente pisa un lobo. Una mula entrenada, la verdad es que no tengo ni idea porque nunca me han hecho entrenar una mula. Es la primera vez. Pues si te digo que antes me han atacado cinco lobos. Y ha salido por patas. Bueno, la ha pegado un bocado y ha echado a correr. Claro, eso es lo malo que tendrá en el tema de las mulas, seguramente. Pues... Pero bueno, que ya me puedo ir de punta a punta del país tranquilamente. No, sí, sí, sí. Porque quitando que me he dado cuenta de que el giro de la mula es un poco... Un poco, literalmente. Sí, le cuesta, le cuesta. Quitando eso, tiene buena velocidad, tiene... Está muy bien. Sí, es un bicharraco. Sí, sí, sí. Sí, ya te digo. Yo cuando me has dicho el tema de la mula, dije, jo, pobrecito. Pobrecito de mí. ¿Quiero una mula? Sí, ya. ¿Qué pasa? Que para conseguir otra mula, igual criándola, se puede conseguir. Ya pillándola va a ser que no. No se pueden criar para conseguir que... A ver, por cría se podrá, sí. Lo que podemos probar es criar... ¿Es macho o es hembra? Hembra. Hembra. Lo que podemos intentar es criar junto a algún macho y ver qué pasa. Un macho decente, ¿sabes? Sí, porque la verdad es que podría vender una línea exclusiva. Sí. Pues sí, ¿no? Dejaría a todo el mundo los caballos para ir en mula. Dejarle a su caballo en casa y llévese una mula. Y a tomar por culo. Por cierto, ¿es posible que te haya vendido mi caballo con... Con... Con las cosas? Puede ser. Eh... Pues no lo sé. Vamos a comprobarlo, por si es caso, sí. Uy. Qué guapo el caballo ese. Eh... Esa es la médica del pol. Por si... Es precioso el caballo. Eh... Pues vamos a comprobarlo, porque... Sí que es cierto que no debería ser así. Ya por... Por recordar. ¿Cómo se llama? Chiquitete. Vale. Aquí no me quedó su caballo, ¿eh? Eh, eh. Mira, mira, mira. Se ha dejado el caballo aquí y lo tiene allí. Aquí hay un problema. Sí, pues el caballo está aquí guardado. No me puedo quedar yo hecho. Está gratis, está pagado, ¿no? A ver. Por una temporada corta. ¿Todo bien, por cierto? Sí, no te das un dólar, de casualidad. ¿Un dólar? Sí. Sí, claro. Para la caridad. He hecho tomatos. No, gracias. Nada. Vamos. Vamos a comprobar lo del caballo. Un segundito. ¿Sí? ¿Te lo ha vendido con las cosas? Sí. Tiene pinta. Pues ahí tiene el por qué no lo puedes poner una cosa. Que ya te puedes dar un caballo al otro. Sí. Claro. Y creo que tenía cosas en el inventario. Sí. De hecho, sí. Escúchame. Vamos a cerrar. Te voy a hacer la vuelta. Cambiarle el tema de la montura y me lo devuelves. No te preocupes. No te preocupes. Vale, vale. Claro. Ya me parecía muy raro. Digo. ¿Por qué no te deja ponerle caros? Si se lo ha dejado puesto y me lo ha vendido. No, 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 no. A ver, en cuanto termine todo lo que tiene que hacer. A ver si se puede compaginar más de un trabajo. De contrato no, al menos. O sea, por contratación en plan armero, domador y tal, no. Lo que puedes hacer es trabajar, por ejemplo, en el establo. Pero a partes iguales con la armería, con el tema de sus recursos. O con las tabernas, ¿sabes? Con todo lo que necesitan. Sí, bueno, eso es lo que estoy dedicando ahora. Claro. Hombre, lo que sé que sale más rentable, para el tema del dinero y tal, es venderle a los salones el tema de la comida, los ingredientes y nada más. Porque para que te hagas la idea así a bote pronto, imagínate como en 5 minutos a lo mejor sacas alrededor de casi 50 ingredientes y cada ingrediente a lo mejor se vende a 0. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, bueno. La madera es más rentable entonces. ¿Cuánto es cada una de madera? En media hora o así, pues, si hago unos 200 y esos 200 los vendo en... Bueno, a 0. Si se lo llevo en grandes cantidades me lo suelo pagar más o menos igual, así que unos 200 por ahí. Claro, yo en el caso que te estoy diciendo es cada 5 minutos tener... En verdad es lo que tú quieras. Yo te he dicho 50 pero porque yo lo hago tranquilo. Pero bueno, yo me refiero más o menos. Por ejemplo, un policía podría trabajar aquí en el establo o uno de estos que han venido a reventar el banco ese podría trabajar aquí. ¿Los que han reventado sí? Ah, hombre. Ah, me parece que esa chica se le ha dormido el tío detrás. Sí, es verdad. Posible. Vale. Ahora sí está perfecto. Perfecto, pues. Pero ya te digo, todo lo que tenga por contrato es un único contrato. Tiene una permanencia, para que te entiendan. Entonces, los que han reventado eso no tienen contrato. No, eso es el contrato que tienen posiblemente es una perpetua como le pillan, pero... Claro, aquí cualquiera puede venir aquí, reventar un banco y así por la cara. A ver, cualquiera, cualquiera no, obviamente. O sea, todo se necesita con una preparación, todo se necesita, ¿me entienden, no? Sí, te entiendo, te entiendo. Pero con la... Conociendo a la gente... Necesaria, pues... Todo se facilita más, obviamente. Por un lado y por otro. Ya depende de... Me refiero a eso, que la delincuencia aquí cada uno se la toma de su mano, ¿sabes? Que no hay alguien que digile. Pero bueno. A ver, hay que tener en cuenta que actualmente, por desgracia y por lo que sé, hay bastantes bandillas por ahí, ¿sabes? O sea, en casi todos los atracos que veas, ninguno está hecho por gente de a pie. Pero obviamente que tengas un grupo de maleantes, no te concierne de un contrato. Hay maleantes incluso que a lo mejor te dan la comida, ¿sabes? Solo que eso, a menos que los descubran, no lo puedes saber. Yo estoy esperando a ver alguno colgado ahí en las hojas. Yo también. Yo también. De hecho, hace poco... Ocurrieron cosas. Con uno de los que te digo. ¿Colgaron gente ahí en las hojas? A ver, no llega a las hojas, dejémosla ahí. A ver. Ouh. Coño. Rascabuches. Buenas Rascabuches, que tal, como estas, buenas compañero, bien, 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 os habéis enterado de lo que ha pasado, por lo que me dijiste, ya estamos listos, a donde vamos, vale, bueno, pues ahora mismo no, porque todavía no sabemos cosas, pero hace nada, acaban de atracar el banco de aquí, de Valentine, y dejémoslo en que este tema concretamente no es buena idea hablarlo ahora, porque a lo mejor hay como unos 5 o 6 herif aquí al lado, bueno, de hecho no venía eso, este hombre Gastón, te lo presento, quiero un caballo, un caballo, un placer, eh, más o menos un rango de precio, eh, yo se lo voy a pagar, él acaba de llegar, ah, por lo que sea el andador, pues sí, no sé, un tenis y un Kentucky, no sé, vale, vamos, 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 sí, tengo varios, de hecho, ¿cuánto cuesta? El tenis y concretamente cuesta 60 a 60, luego tengo morgans también, tengo, es que tengo de todo, en verdad, eh, ¿tienes preferencia, colores, alturas? Si, tenia algo, algo que sea rápido, vale, a ver, el tenis y el morgan es rápido, y barato, eh, me los puede mostrar, si, claro, a ver, un segundito, vale, a ver, mira, por ejemplo, los morgan son así, eh, un segundito, no, 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 ven para acá, vale, esto es un morgan, a ver, vale, si, me interesa, puedo darle una vueltita por acá, eh, sí, claro, un segundito ese relaje, que no sé qué le ha pasado al pobre, este no está entrenado, eso sí, los que damos nosotros siempre están entrenados, no pasa nada, no pasa nada, yo te lo digo porque la velocidad, la resistencia, todo mejora, vale, pruébelo, yo voy detrás suya para no tener ningún problema, no, no, desde luego así no es, no se preocupe, está bien, vale, ten cuidado porque a lo mejor, como te vuelva a pasar, te vas al puzo, eh, hostia, perdón, ¿ves? eso, 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 eso es lo que no hay que hacer, vale, ahora sí, ¿por qué es? Súbase tranquilo Y yo voy con usted Claro Intento subir Hostia, vale Es que hay veces Joder Es que hay veces Espérate, súbase Creo que va a ser mejor Que le haga yo la recta rápido Sí, porque creo que Está teniendo un problemilla En el estable Dime ¿No puede subirse? Pasamos afuera Sí, mejor No puede Entonces Messi Que no está entrenado Este no Lo tengo a entrenar todavía Pero la velocidad inicial es más o menos buena Por eso te digo Intenta Súbete si puedes ahora Y así lo ves Te doy una vuelta rápida Vale ¿A qué se dedican ustedes? Entonces ¿Me sube ese o no? Sí, súbe Nosotros ahora mismo no tenemos trabajo Muchas gracias Muchas gracias Vale, pues vamos a dar una vuelta rápida Y así lo ves Y así lo ves Perfecto Los camuches Tardo poco, ¿vale? Una vuelta por Por el pueblo Sí, no Es que en el pueblo hay Limitación Para que me entiendas Vale Voy a pillar una recta Que conozco Para hacerlo bien Y así lo ves en su máxima Y así lo ves en su máxima Hola Buenas Buenas Te has enterado de lo que ha pasado, ¿no? Eh, no La verdad ¿Qué ha pasado? Eh, pues bueno Un atraquito en el banco de Valentine Mientras estaba en el Stamlo Buen suerte Esta es la velocidad punta Más o menos Y la resistencia sin entrenar El pobre se agotó ahora Está bien, está bien ¿Está bien? No sirve por ahora Vale, perfecto Ya te digo Entrenado Calcula que Eh, tendrá Un poquito más de velocidad Y un poquito más de resistencia Yo le diría que lo entrene Para tenerlo ya Perfecto Porque no Es poco tiempo Y tampoco le va Aparte de que El entreno también le ayuda Para el tema De que se asuste menos Igual Yo con el trabajo Que quiero tomar ¿Sí? Estaba juntando Viajes todo el tiempo Así que Ah, pues entonces Te interesa Y se irá acostumbrando Entonces sí que te interesa El tema del entrenamiento Porque si vas a estar Todo el rato en camino Te interesa poder Estar más o menos Tranquilo ¿Sabes? Sí Sí ¿Y de qué vas a trabajar? Si puedo preguntar Podría ser Que hasta recompensas Eh Pues Para poder encontrar Algo más tranquilo Tengo 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 un amigo Que te puede ayudar Con eso entonces Sí A ver El señor Que me va a pagar El caballo ¿Sí? A mí me dio un arma Vale Tengo que tratar Darme un poco solo Si les gusta ayuda Me preocupa No tengo un problema Al final Yo siempre estoy Por el establo O por Valentine Blackwater Todo depende Siempre te quedas Por Valentine O vas a otros pueblos Eh Valentine Blackwater Siempre he roto Entre estos dos Claro Yo Yo bien me doy Blackwater Hmm De cuánta gente